El Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional Señor General Director de Carabineros de Chile, Don Gustavo González Llure y Distinguida Esposa Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Señor Marcos Vázquez Mesa y Distinguida Esposa Señor Comandante y Jefe de la Armada de Colombia, Almirante Don Roberto García Márquez Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Almirante Don Daniel Alberto Enrique Martín y Distinguida Esposa Honorables Senadores y Diputados Autoridades civiles, militares y eclesiásticas tanto nacionales como extranjeras Distinguidos invitados especiales Querida familia y estimados compañeros de la generación 75 Señoras y señores, fuerza de presentación En este mismo recinto naval, señero de la capital marítima de la República Cuatro años atrás, 17 salvas de cañón sellaron el despliegue y la insignia de mando Con sus cuatro estrellas representativas del cargo de Comandante en Jefe de la Armada Los símbolos propios de una transferencia del mando entre almirantes Tienen una profunda raíz histórica naval Constituyendo un ritual ancestral Los cuales son compartidos y observados por la mayoría de las marinas del mundo Sin embargo, tanto para los hombres, seres humanos que reciben Así como para los que entregan tan singulares cargos Entrañan una connotación personal tan potentemente conmovedora Que resulta imposible abstraerse de ella por el resto de sus vidas Última situación Buena situación Buquen el track Cien yardas al punto de fondo Hoy quien les habla No solo hace entrega del mando de jefe de la Armada de Chile Sino que siente también la profunda emoción De vivir su última actividad oficial de la carrera naval Vistiendo por vez postrera El uniforme distintivo De todas sus más íntimas Vivencias humanas Este almirante despide hoy su servicio activo en la Marina No es una institución Que no recibiera en esta querida escuela naval Hace poco más de 42 años Las cuatro estrellas de mi insignia hoy arreada Me acompañaron Con la singular metáfora del destino En cada uno de los cuatro años de intensa gestión Al mando de la Marina de Chile Quien lo diga Fueron cuatro años intensos Desafiantes A veces dolorosos Pero llenos también de logros De avances Y por sobre todo Repletos de momentos donde la calidad humana Y profesional de nuestro personal Me hizo siempre sentir orgulloso De ser Marina chileno Y de mandar nuestra institución Al asumir el cargo Mi visión del periodo Tenía ejes muy claros y definidos Necesitábamos mejorar significativa Y urgentemente La calidad de vida Para el desenvolvimiento de nuestro personal En condiciones acordes Con la actual complejidad de sus tareas Y del elevado nivel de desarrollo Interlectual y tecnológico Alcanzado para acometerlas Asimismo Precisábamos balancear Y consolidar Eficazmente Las capacidades estratégicas Que la modernización De la escuadra De la fuerza de submarinos De nuestra infantería de marina Y de la aviación naval Nos habían inducido Como potente desafío Y consecuentemente Reajustar la logística institucional Para el óptimo sostenimiento Del nuevo material Tan superior En capacidades y rendimiento Así como también En su intrínseco valor Y en el costo De su más excelente Preservación De alistamiento Por otra parte Prevalecían Muy relevantes procesos En curso Que requerían De nuestra exigente Atención Entre ellos El desarrollo De la innovada Carrera para oficiales Exigente de mar La plena incorporación Feminina Al servicio naval La adaptación De nuestros procesos A la nueva orgánica Del Ministerio De Defensa Nacional La implementación Institucional De las atinentes Disposiciones De las leyes De transparencia Y la necesidad De repotenciar Nuestras capacidades Como autoridad Marítima Nacional Ante el crecimiento Y desarrollo exponencial De los intereses Marítimos Del país Cuatro años Para afrontar Este sonero Y muy breve Enunciado Desafíos Ya parecen Poco tiempo Sin embargo Aún faltaba Incorporar La comprensión Que emana De lo inesperado Del difícil Trance del hombre Para entender Con humildad La fragilidad De sus propuestas Por sofisticadas Que éstas sean Cuando se ven Enfrentadas Al desencadenamiento De las fuerzas Inconmesurables De la naturaleza El cataclismo De febrero De 2010 Se ensañó Devastadoramente Con nuestra institución Con potencia Solo comparable A la concentrada Multiplicación Material De varias bombas Atómicas Como las de Hiroshima Y Nagasaki Arteramente Y por sorpresa Nos atacó Un enemigo Sin rostro Ni bandera Infligiendo Nos el daño Más grande Recibido Por la Marina De Chile En sus casi 200 años De existencia Institucional Gobernaciones Marítimas Capitanías De Puerto Nuestra escuela De grumetes Y sobre todo La base Naval de Talcahuano Y su principal Astillero Debieron soportar Lacerantes Estragos Y atroz Devastación Pero junto Con el sobrecogedor Daño material Sufrido Debimos hacer Frente al embate Cuestionador Respecto De la actuación Del sistema Nacional De alerta De maremotos Dependiente Del CHOA Durante los primeros Momentos De la hecatombe Como ya nadie Lo ignora Algunas personas Entonces Adcritas A ese servicio Están sometidas A las instancias Legales Y oficiales Del Estado Para la investigación Y determinación De posibles Responsabilidades Siendo menester Lógica Y prudentemente Esperar su Conclusión Para poder Calificarlas Con la Indispensable Objetividad Sin embargo Ciertos Juicios Precipitados O prejuicios Sesgados Han comprometido Con evidente Ausencia De la necesaria Objetividad Respecto Del excepcional Rigor De la emergencia Vivida El histórico Prestigio De la Armada Y hasta Pretendido Socavar El ancestral Cariño Y el entrañable Orgullo Que nuestro Pueblo Siempre Y sabiamente Le ha dispensado Desde muchos Años Este comandante En jefe Tuvo que tomar Decisiones Duras Muy duras Y es así Como en forma Pública En cuanto se tuvo Una visión Clara De lo que había Ocurrido En terreno A los tres días Y en televisión Abierta Ante todo El país Reconoció Que se había Cometido Un error Al levantar La alerta De tsunami Existente En forma Anticipada El 27 De febrero Del año 2010 Marcó Sin duda Alguna La gestión De mando De este Comandante En jefe Dentro Del contexto De la historia De nuestra querida Marina Como ya lo Ha manifestado Actualmente Se sustancian Procesos Judiciales Propios De nuestro Estado De derecho Los que Obvia E invariablemente Han contado Con nuestro Irrestricto Compromiso Legal Ante todas Las instancias Llamadas A dilucidar Los hechos Y circunstancias En que se Vieron implicados La totalidad De sus actores Y muchos Historiadores Científicos Periodistas U otros Profesionales Interesados Prosiguen Y logran Por mucho Tiempo Más Desde la Especificidad De sus Respectivos Quehaceres Y prismas El análisis De los Factores Naturales Legales Organizacionales Y por cierto Humanos Involucrados En esta Catástrofe El tiempo Que invariable Y afortunadamente Induce a la Real sabiduría Se encargará De asignarle Su real valor A cada Incidencia A cada Actuación A cada Declaración Desde las Más propiamente Acertadas Hasta aquellas Lamentablemente Desafortunadas Solo me resta Agregar Que todo Cuanto Hemos sufrido Cuanto Hemos hecho Y por cierto Todo cuanto Nos hemos cuestionado Como país Como institución O como sociedad No tendrá valor Alguno Si en 20 O en 30 Años más Cuando dada Nuestra realidad Geográfica Y estructurante De Chile Enfrentemos Una nueva Catástrofe La que sin lugar A dudas Ha de venir Y no tengamos Las instituciones Adecuadas El personal Calificado La tecnología Avanzada La educación Social Y el entrenamiento De la población Necesaria Para enfrentarla Hoy aparece Como una oportunidad Más accesible El asignar Partidas de recursos Siempre escasos Para subsanar Los hierros Inadvertencias U omisiones Identificados En la experiencia Reciente Nuestro desafío Como país Es Mantener Esta prioridad A través del tiempo Actualizando La posición De la tecnología Redusteciendo Las redes Y comunicaciones Y mejorando En fin La capacidad De respuesta Ante un evento Que sabemos Que algún día Va a ocurrir Pero no Del cuándo Ni a quienes Afectará Con su violencia El 27 de febrero De 2010 Así como alteró El eje De la tierra Cambió radicalmente Las prioridades De la Armada La reconstrucción De nuestra principal Base logística En Talcahuama Pasó a tener La primera prioridad De la gestión Institucional Sin por ello Descuidar Ni un ápice El resto De nuestras responsabilidades En particular El compromiso Jamás ignorado Para con nuestros Compatriotas Todas nuestras capacidades Fueron volcadas A contribuir A superar La emergencia A llegar Con ayuda A los damnificados Y a iniciar Los ardos Procesos De evaluación Técnica De años Análisis De soluciones Gestión Financiera Y desarrollo De los proyectos Alusivos Hoy Ya la gran mayoría De las obras Están a la vista Y dan cuenta De la pujanza La capacidad Técnica Y de gestión De todos los mandos Involucrados En esta reconstrucción En esta retada Síntesis No podría dejar De destacar La visión Ejemploizadora Y que me quedó Grabada En la retina De los grumetes Recién Llegados Unos días Antes A la escuela En la isla Quiriquina Marchando Bizarramente Aguerridos Pero ahora Armado De palas Escodillones Y carretillas Recorriendo Las calles De Talcahuano Retirando Escombros Construyendo Viviendas Sociales Cumpliendo Operativos Sanitarios Y en fin Levantando El ánimo Y sembrando Esperanza Entre nuestros Compatriotas La voluntad De sus hombres Y mujeres Muy jóvenes Nunca pudo ser De obligada Y permanecerá Por siempre En la memoria De nuestra ciudadanía Como ejemplo De desinterés Y olvido De sí mismos Por amor Al prójimo Hoy Voy a transferir Un mando En jefe De la armada Expreso Mi emocionada Satisfacción Y profundo Agradecimiento Por una tarea Cumplida Sobresalientemente Última Situación Buena Situación Busquen El track 50 Yardas Al punto De fondeo Las metas Que nos propusimos Para mejorar La calidad De vida De nuestro personal Hoy muestran Significativos Avances Y sobre todo Reflejan Estándares Acordes Con las más Legítimas Expectativas Mejoras reales En sus espacios De habitabilidad Nuevos centros Recreativos E instalaciones De esparcimiento La figura Del personal Con permanencia En las ciudades Base de las zonas Navales Distintas a aquellas De las zonas Central Como también Nuevas poblaciones Navales Tanto para oficiales Como para gente De mar Son solo Algunas De las metas Alcanzadas Con este propósito Hace tan solo Un mes atrás Aprobamos Que en el seno Del comité De planificación Estratégica De la armada La adquisición Previa A licitación Pública De una población De 100 casas Nuevas Para nuestra Gente De mar Al interior Del gran Valparaíso Preferentemente Cerca De las ciudades De Villa Alemana Y de Villa Atlántica Inversión Que en esta región No se hacía Hace muchos años Pese a su Evidente demanda Además Hemos hecho Un inmenso Esforzo Para lograr El potenciamiento Y balance De las capacidades Estratégicas Que nuestras fuerzas Aportan A la defensa Y a la seguridad De la nación La adquisición En Francia Del MSBH Sargento Aldea Y la creación De la brigada Anfilla Expedicionaria De nuestro cuerpo De infantería De marina Son una clara muestra De capacidad De acción Sobre los objetivos Estratégicos Señalados El nuevo petrolero Araucano Entrega real Flexibilidad A nuestra logística Operativa Y la complementación Del proyecto Modernizador De la aviación Naval Dispensa Usados Ojos Y oídos A las fuerzas En la mar Nuestro aporte A la política Exterior De Chile Ha sido sustantivo Nos incorporamos Como miembros Plenos Al Western Pacific Naval Symposium Realizando Un gran esfuerzo Subsidario Y complementario A la inserción Nacional En la región Del Asia Pacífico El exigente Compromiso Iniciado El año 1996 Con la participación De la Armada De Chile En el ejercicio Naval RIMPAC El más potente Y exigente De cuantos Se ejecutan En los océanos Del mundo Culminó El año 2012 Con la designación De un equipo De oficiales Y personal De gente De mar Chilenos Para comandar Un grupo De tarea Integrado Por poderosas Unidades De varias Potencias De la cuenca Del pacífico Hace 30 años Nos propusimos Ser una marina Biligna Y adoptar Estándares Operacionales Y de entrenamiento OTAN Al nivel De los más Exigentes Del mundo Y ya nos Encontramos Cosechando Sus frutos Somos Una herramienta Más De la política Exterior Del país A las iniciativas Netamente Profesionales Se suman Hoy aquellas De desarrollo Tecnológico Así como Las medidas De cooperación Y confianza Mutua Tales Como la Brigada Combinada Cruz del Sur Y la Patrulla Antártica Naval Combinada Ambas Con Argentina Como también Nuestra participación En las operaciones De paz Dispuesta Por la Organización De las Naciones Unidas La presencia Naval Que la Armada De Chile Ha desplegado Por casi 200 años En los mares Del mundo Tuvo su Respuesta El año 2010 Con la Magnífica Revista Naval Del Bicentenario De la República Liderada Por nuestro Buque Escuela Esmeralda Embajada Flotante De la Patria En todos Los confines Del planeta Y presidida Por el Excelentísimo Señor Presidente De la República Sebastián Piñera Echenique En el Punto De Fondeo Fondo Castillo Nuestro Aporte Al Desarrollo Del País Ha sido Sustantivo En estos Cuatro Años Nuestros Intereses Marítimos Han Crecido En Importancia Y a Tazas Mayores Que Las Del Producto Nacional Demandándonos Un Esfuerzo Extraordinario Para Otorgar Servicios Marítimos De Excelencia Y Por Sobre Todo Velar Por La Seguridad De Quienes Usan O Disfrutan Del Mar Los Lagos Y Los De La Patria Nuestros Navadores De Rescate Han Sido Una Valiosa Y Generosa Falange Salvadora De Vidas Las Nuevas Unidades Marítimas Defender Y Arcángel Han Hecho Una Contribución Relevante A La Seguridad E Imperio De La Ley En Nuestro Ámbito Marítimo En Con Con Nuestras Unidades Aeronavales Asimismo Las Potencialidades Que Proyección De Fuerzas Sino También Se Constituyen Incalculable E Insistituible Medio De Asistencia Y Amparo A Nuestros Compatriotas Que Viven En Localidades Aisladas O De Acceso Exclusivo Por Mar Tal Es El Caso De Los Operativos De Ayuda Realizados En La Isla Mocha Santa María Y Juan Fernández El Operativo Médico Machituna Antares Del Año 2012 En El Chiloé Continental Y Recientemente En Puerto Natales Por Delir Y Puerto Williams Con La Desinteresada Participación Y Abnegado Apoyo De Nuestros Oficiales De La Reserva Naval Destaco También El Potenciamiento Del Museo Marítimo Nacional El Primero De Tal Entidad Y Carácter Que Se Ubica Fuera De Santiago Y Que Además De Su Decisivo Aporte A La Cultura Está Destinado Al Fomento De La Conciencia Marítima De Nuestra Patria Estando Ya Incorporado Al Selecto Programa Legado Bicentenario Que Patrocina El Supremo Gobierno En Nuestro Doctor Defensa Hemos Consolidado Las Capacidades Estratégicas De Armada Aporta Los Intereses De La Nación Hemos Mejorado Efectivamente Nuestra Interoperatividad Conjunta Lo Instancias Operacionales En Que Hemos Participado Donde Quisiera Destacar El Trabajo Conjunto Que Tuvimos Con La Fuerza Aérea De Chile Ante La Desafortunada Desgracia Ocurrida A Un Avión Casa 212 En El Archipiólogo De Juan Fernández Y Cuyas Pérdidas De Vida Tanto Conmovieron Al País Asimismo Nos Estamos Preparando Con Aplicada Fortaleza Para Crear Y Antártica Conjunta Dispuesta Por Su Excelencia Presidente De La República Para Consolidar Así Nuestra Gravitante Presencia En Ese Continente Lago Finalmente Entrego El Mando De La Base Naval De Talcahuano Plenamente Operativa Reconstruida En Un 80% Con Su Alma Y Con Su Cuerpo Plenamente Restablecidos Y Su Apariencia Sanamente Rejuvenecida Castillo Entregar Hasta El Palio 3 Y Pasar La 1 Ahora Solo Me Resta Agradecer Y Le Hago Muy Sinceramente A La Ex Presidenta De La República Señora Michelle Bachelet Por Haber Confiado En Su Momento En Mis Capacidades Seleccionándome Para Este Cargo A Su Excelencia Presidente De La República Don Sebastián Piñera Por Haberme Renovado Con Permanentes E Innumerables Gestos Su Alta Confianza Pública A Los Ministros De Defensa Nacionales Con Quienes Me Correspondiera Trabajar A Los Parlamentarios Especialmente A Los Integrantes De Las Comisiones De 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 Ambas Cámaras Al Consejo De Defensa Del Estado A La Contralería General De La República Y A La Fiscalía Nacional Organismo Con Cuyos Personeros Mantuvimos Múltiples Y Proactivas Interacciones Mi Más Sentido Reconocimiento Al Ejército Fuerza Aérea Carabineros De Chile Y A Policía De Investigaciones Y A Todas Las Instituciones Que Conforman Al Entorno Del Diario Gracer De La Marina A Todos Muchas Gracias Tordilla Pasa Las 6 Mi Más Sincero Y Profundo Reconocimiento A Mi Alto Mando Naval Esto Es A Todos Los Almirantes Y Comodoros Que Lo Integraron Ya Que Con Ellos Compartimos La Responsabilidad De Volar Por La Navegación Y De Trazar El Track Futuro De Nuestra Querida Institución Muchas Gracias A Los Suboficiales Mayores Que Me Acompañaron En Mi Perido Los Queridos Viejos Lobos De Mar Que Entienden Mejor Que Nadie El Valor De La Tradición Y Del Estilo Naval Vaya Para Ellos Mi Gratitud A Todos Los Marinos Soldados Del Mar Y Personal Civil De La Armada A Los Que Cumplen Funciones En Chile Y En Extranjero En La Mar En Tierra En El Aire Y En Las Profundidades Del A Todos Mi Emocionado Afecto Y Mi Más Sincera Gratitud Al General De Puente Pasan La Dos La Tres La Cuatro Y La Cinco También Quiero Agradecer A Los Marinos En Retiro Quienes Desde El Muelle Y En Otros Roles Mantienen Ojo Atento E Identificación A Toda Prueba Con La Navegación De Nuestra Querida Institución Agradezco También Y En Forma Muy Especial A Aquellos Que Alguna Vez No Compartieron Alguna De Mis Decisiones Pero Que Supieron Seguirlas Asumiendo Que Mi Actuación Cautelaba Siempre Un Bien Superior También Agradezco A aquellos Que Habiendo Sido Críticos Con Mi Gestión Entienden El Peso De La Responsabilidad De Conducir A La Marina De Chile Doy Las Gracias Asimismo Al Grupo De Mis Colaboradores Mis Oficiales Secretarios Ayudantes De Órdenes La Partida De Seguridad Abastecimientos Secretarias Escribientes Conductores Ordenanzas Mayordomos Cocineros Y Personal De Los Servicios Quienes Con Su Leal Delicada Y Silenciosa Labor Permitieron Traducir En Satisfacción Institucional Cada Acto De La Gestión De Este Almirante A Mi Generación De Graduación De La Escuela Naval Más Conocida Como La 75 Por Haberme Acompañado Y Apoyado En Los Gratos Momentos De Mi Carrera Naval Como También En Los Duros Y En Los Difíciles Me Me Siento Orgulloso De Pertenecer A Tan Noble Plena De Guerreros Del Mar Finalmente A mis Hijos Mera Y Yerno Por Haber Comprendido Y Soportado El Cháfago De La Diaria Labor De Este Demandante Puesto Y A mi Muy Amada Esposa Patricia Por Su Eficiente Y Dedicada Conducción De La Fundación Blanquistela Y Por Sus Siempre Sabios Consejos Transformadores De Su Amor En Un Bálsamo De Alivio En Los Más Duros Momentos Y Por Cierto Y Sobre Todo A Dios Y A Santísima Virgen María Por Permitirme Encontrar En Sus Divinidades El Debido Consuelo Para Las Preguntas Sin Respuesta Terrenal Para Final A La Máquina Reforzar Con Dos Chicotes Por Estación Castillo Uno Tolvilla Seis Además Reforzar Con Un A Mi Distinguido Sucesor Y Directo Amigo Marina Obiesto En El Arte De La Navegación Corresponderá Conducir A Nuestra Marina Ya En Las Puertas De Su Bicentenario Dado Que La Escuela Naval La Escuadra Nacional El Cuerpo De Infantería De Marina En Especialidad De Abastecimiento Pilares Sobre Los Cuales El Libertador Capitán General Don Bernardo Higgins Fundó El Año 2018 Buena Mar Y Viento Aún Descuartelar Almirante Don Enrique Larrañada Martín A Quien Conociera Hace Ya 40 Años En Esta Misma Escuela Que Diera Partida A Nuestras Carreras Navales Le Auguro Con Certeza Un Desempeño Descoyante Y Tan Solo Le Deseo Que La Suerte No Le Sea Esquiva Así Como Gran Abundancia Por Lo Demás Muy Merecida De Protección De La Divina Providencia Para Su Gestión Y Para La Armada Toda Ahora Representada Por Su Personal Carácter Espíritu E Inteligencia En La Hora De Mi Despedida 17 Salvas De Cañón Le Indicaron A Este Artillero Que Es El Momento De Cesar El Fuego Me Corresponde Ahora A mí Quedarme En El Muelle Y Largar Las Espidas A Al Servicio Más Excelente Y En Altecido De La Patria Las Personas Somos Solamente Peregrinos En La Singladura De Su Vida Y No Nos Compete Más Que Tratar De Entregar Lo Mejor De Nosotros Mismos En El Tiempo Que Nos Toca Servirla Me Siento En Paz Tras Haber Liberado Mi Batalla Sin Descanso Ni Me Esquindades Por Lo Que Firmemente Cuadanos Y Al De 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 Su Destino La Entrega De Este Almirante Que En Sus Casi 43 Años Vistiendo El Glorioso Uniforme Naval Siempre Estuvo Orgulloso De Ser Un Marino Chileno Que Puso Todo Su Empeño En Ser Un Marino Valiente Honrado Y Amante De Su Patria Segundo Comandante Maniobra Terminada Portalón Abierto Este Muchas Gracias